¡Suscríbete al canal! Cuando tú los escuches, les tienes que poner un alto A ver, güey, así, a ver, con esto, o sea, necesito que les falte el respeto Allá es allá, aquí es aquí Y yo, aunque te estoy escuchando, tengo que traducirlo en lenguaje humano Muchas gracias, ahorita no me lo digas hasta que yo entienda Y estoy en proceso de entender, muchas gracias ¿Y qué crees? Me adelanto a que tú me preguntes ¿Cuándo? Mi ángel te va a avisar cuando yo esté listo Si es que yo quiero escucharte Si me explico cómo tenemos que ser un poquito egoístas Eso es un error que estamos teniendo Porque cuando empezamos a percibir tanta cosa que nos rodea Nos ganan las ganas de andar contactando y andar escuchando De verdad, es que es un sentimiento humano, no lo podemos frenar Entonces, hay que poner bien en claro ¿Qué es qué? Ahora, no nada más se sienten presencias Se sienten elementales Los elementales de la naturaleza son los que estás escuchando Entonces, pero ellos son como niños traviesos ¿Cómo los identificas? ¿Has visto a los niños cuando entras a un kinder? El niño más traveso Que es medio interactivo, está corriendo alrededor de ti No se está quieto Esos son los elementales Con ellos es todavía más sencillo Te dejas llevar por ellos Pero en presencia No tienes que decirles nada Y los vas a sentir corriendo y jugando Ok, ya jugaron niños, ya Ahora yo me voy a acostar Quiero estar a un lado tranquila Apenas lo vas a estar terminando de pensar Ya se fueron Son sumamente respetuosos Sumamente Solamente que tú tienes que aprender A interrelacionarte ya con el mundo espiritual Eso es todo Y casos como tú Hay muchos, ¿eh? Muchos Entonces, bueno Qué bueno que estás aquí escuchándome No porque yo soy un maestro ilusivo Este, como se llama, evolucionado Maestro ascendido Vía de humanidades No, eso no es cierto Soy Alejandro Y soy humano igual que tú Nada más que a lo mejor tuve yo esto consciente Eso es todo lo que pasa No te asustes Estamos regresando A esta forma de vida Que el humano siempre ha llevado Que llevemos Veinte mil, veinticinco mil años Experimentando un sistema oscuro de vida Es diferente Pero es un sistema material de vida Nada más Pero el humano Va que vuela de regreso A meterse a la naturaleza Primero que nada Para entender Cómo funciona nuestro planeta Y ya que entendamos Cómo funciona nuestro planeta Podemos hablar de entender Cómo funcionan otros planetas Y otras civilizaciones Eso es lo que estás viviendo tú ahorita ¿Sale? Dime ¿Qué pasa cuando estos seres Te contactan? O sea, a mí me pasa por ejemplo Que me chiflan O escucho una voz muy cerca del oído Y los días siguientes Me siento muy, muy cansada Así que si no hubiera Bien fácil Eres dama ¿Cómo le hace un nombre Para llamar tu atención? O acelera el carro Le sube el radio O hace alguna tontería Con tal de llamar tu atención ¿Qué pasa cuando llama tu atención? Lo volteas a ver O lo escuchas En este momento Estás formando un canal energético Con ese ser Entonces ¿Qué te quiero decir? Que están usando estas distracciones Para formar un canal energético contigo Lo que hay que hacer es A ver Si ya te oí Corto todo contacto Y todo canal energético Si es que se te ocurrió hacerme uno Tú lo vas a asegurar No, no vas a preguntar Y en ese momento Tú ahora Corta Si me explicó Es como un anzuelo Te lo corta y ya Es natural Son bien jodones Sobre todo con chifreditos Y le pegan a las cosas ¿Por qué? Porque tú no les vas a hacer caso Es como un galán Que no lo vas a pelar Si tú de verdad lo vieras No, ni Pero no tengo ni chance Es por eso ¿Por qué estás cansado? Porque es un ser oscuro No son malos Son diferentes a nosotros Pero nosotros estamos aprendiendo Apenas ¿Cómo se llama? Recordando ¿Cómo tenemos esa relación Con el mundo espiritual? Cuando te chiflen Pues les chiflas de regreso No es broma Porque tu vibración es superior Y a lo mejor No les vas a chiflar igual Pues ir a Ica Ya te mensaste para allá Aunque sea de broma Tu vibración Estás aventándola Y estás diciéndole a la naturaleza ¿Cuál es tu límite? En otras gentes Les mueven la cubija Sienten que los tocan Les mueven la cabeza No, no Si de verdad Hacen unas fiestas Como mamá Cuando quieres que te haga caso A tu hijo Si quedó claro Es muy parecido a eso Hola, hola Tengo dos preguntas Y una que tiene que ver Con escuchar cosas Mi madre Y la madre de mi marido Cuando estábamos nosotros En el día Nosotros mamás Escucharon que llorábamos Y no había niños Y escucharon a otras personas Bien fácil Pues si vas a nacer No, no te lo estoy diciendo Es una broma ¿Sí? En el momento más duro Para todos nosotros Fue nacer No morir Morir es regreso a casa Es la fiesta No, ese fuera del tránsito Que sufre más la gente de alrededor Que la persona que está muriendo Cuando vas a nacer Claro que lloras ¿Por qué? Lo he dicho otras veces Pero lo repito Cuando el planeta Te invitó a encarnar aquí ¿Sí sabes cuándo fue o no? Cuando el óvulo De tu papá Entró El espermato De tu papá Entró en el óvulo De tu mamá En el momento Que está entrando No dentro ya Que está entrando En ese momento El planeta invita A una serie De almas viejas Tú eres una alma vieja De donde provienes No hay esta tontería No existe otro lugar así Pero te invita A encarnar aquí Y tú escoges En conciencia Porque te corresponde Primero que a otras almas Y hay almas Que dijeron No, sabes que Muchas gracias Yo en otro planeta No pasa nada Tú aceptaste Pero ahí arriba Estás en conciencia No tienes validación Al momento Que el espermatozoide Termina de entrar Al óvulo Y el óvulo se cierra En ese momento Tú como alma Pero al momento Que estás bajando Porque aparte Vienes de tu estrella De origen O sea de otro planeta Y atravesas tu sol De la galaxia Donde tú eres Y ese sol Se conecta con nuestro sol Y de nuestro sol Al planeta Si quieres Ahorita te lo dibujo aquí Pero cuando estás En el cuerpo del bebé Bueno Que no llegue Ni siquiera a ser cuerpo Ya los médicos Tendrán Y nos aventaremos Debates Es diferente En ese momento Se te da Tu dualidad ¿Quién te la da? Es la naturaleza Así venía el paquete Del viaje Todo pagado Por las reencarnaciones Haz de cuenta Si tu mamá Tenía esa sensibilidad Como la tienes tú Y tu pareja De escuchar Lo que te rodea Claro que es Claro No, no Es que es un acto De barbarie Nacer De verdad Solamente Yo fui consciente Cuando conocí Otras civilizaciones Vi otras razas Vi otros planetas Dije Creo que ahora entiendo Lo locos que estamos Pero bueno No nada más estamos locos No somos hermosos Seres potencialmente Creadores Nosotros Pero al momento Que estás en el vientre humano Claro que lloras Porque estás empezando A tener sentimientos Entonces No sé si a ti te guste No sé La montaña rusa Bueno A mí no me gusta mucho Cuando me tengo que subir Porque mi hija Está Cuando estoy arriba No, no Digo ¿Qué tontería hice? Exactamente Sale Tu mamá te escuchaba La otra pregunta Tiene que ver Con mi mamá Tiene que ver Con mi mamá Tiene que ver Ojalá Tiene que ver Como pensante Como llenes De que Necesito Compréstimo Que sea Siento No Que sea No 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 Ya la conozco Ok Y este Y le platicé a mi mamá Y mientras yo le platicaba a mi mamá Era alrededor de la feo de la noche Ella empezó a escuchar campanas Porque yo sabía que la leyenda no iba para mí Sino que iba para mi mamá Mi mamá recordó cosas que le pasaba Durante el séptimo mes Y este Y me preguntó Oye Hay una iglesia cerca de donde vives Y le dije No Tampoco es Que se escuchaba la iglesia Donde ella viene Y era vital Para eso Entonces como que tengo La 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 ¿Qué significa Que mi madre Escucha campanas Cuando vean los de la situación que hice Que era para mí Y el resultado Para ella Ahí te va Reiki esta Porque aquí hay mucha gente que da Reiki Y aunque Y bueno Y todas las mamás Cuando mi papá es sensible Siempre damos Reiki No te tienen que poner los Los símbolos de iniciación No Y en mi caso Y todos esos Se van a estar retorciendo En su hígado Porque como que somos Son selectivos No, ahora estás lista para la Reiki No Es cuando tú quieras Tú estás aquí El cuerpo humano ¿No? ¿Sabe? ¿Y qué es el Reiki? No Que me conecto Con la energía universal ¿De qué? ¿Pero de qué? Porque nunca No lo contestaron A mí en un curso Reiki Y no tienes idea El debate que hice con la maestra Lo de gracias a Dios Es una chava joven Y fue hermoso ¿Con qué vas a contactar Reiki? Está enfrente de otra persona Vamos a pensar Que está acostada Que no tiene que estar acostada Puede ser tu mamá En una plática de cafecito ¿Sale? Tienes un chakra en la coronilla Ya también el Reiki Te dio toda esa clase ¿Y con qué te contactas? Si no pides con algo Con que contactarte Te vas a contactar Con la frecuencia vibratoria Que tenga la persona A la que le vas a dar Reiki En automático No eres tú Solo eres un canal Por eso hay que ser selectivos A quien le damos Reiki Pero al momento que tú Contactas Con este ser espiritual Vamos a ponerlo aquí ¿Quién crees que es? El ángel de esta persona A través de tu ángel Ya tuvieron un intercambio energético Bajo a ti Y tú nada más pones tus manos Y a través de tu cuerpo Sobre todo de las palmas de tu mano Estás como Cambiando Energía espiritual Por energía física Por llamarle de alguna manera Y por eso tocas Y liberas energía feita ¿Sale? Bueno ¿Qué son las campanas? Ni idea Son ángeles Nada más que tu cerebro Lo tiene que traducir De alguna manera No son esas campanas Que salen en Youtube Que son unas trompetas Que suenan Y que la tierra tiembla No Son esas campanitas Como muy suavecitas Que se escuchan Ya vi que nos citaron Los espirituales Pero te voy contigo ¿Sí? ¿Sí me quedó claro? ¿Por qué? Porque es una frecuencia positiva Pero se oye Muy suavecito Casi imperceptible Las hadas Se escuchan Igual ¿Por qué son seres Tan transparentes Y se escuchan así? No es que a ti Estén sonando Alguna fanfarra No es que te están poniendo Una canción Tu cerebro Te está traduciendo La energía que tienes Enfrente de ti Eso es lo que se escucha Entonces es como Un baño de rosas De lucecitas de bengala Que te está cayendo ¿Por qué? Porque la persona de enfrente Tiene esa vibración Para que se dé toda esa magia En sí Eso es un rengu Así es A ver Voy de aquí para atrás ¡Gracias!